Una de las principales enfermedades que aquejan actualmente al mundo, desde luego, pero sobre todo a nuestro país en México, es la diabetes mellitus. Y es muy importante saber cómo podemos prevenirla. Ahí es donde está realmente el camino, en la prevención. Por eso es que debemos saber cómo podríamos controlar nuestra glucosa sin hacer tantos sacrificios. Y de eso es de lo que vamos a hablar en este episodio. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Innovate con Medical, un espacio creado por Medical Corporation Group en colaboración con André Productos Desechables, en donde te informaremos sobre los temas más actuales y de mayor interés en el área médica y bienestar integral, pensando siempre en el futuro de tu salud. Bienvenidos a un episodio más de Innovate con Medical y no solamente un episodio más, sino una temporada más. Esta temporada 7 quiero agradecer desde luego a Medical Corporation, a MSG, a André Productos por este espacio que sigue abierto para que todos los pacientes estemos enterados, estemos informados de la mano de los especialistas sobre cómo cuidar nuestra salud, porque pues eso es algo sumamente importante. Aparte de eso, quiero agradecer desde luego a nuestra invitada del día de hoy porque inauguramos esta temporada con una gran, gran invitada. Quiero darle la bienvenida a la doctora Mayalen Ibarrola. ¿Sí lo pronuncié bien? Sí, sí, gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por aceptar esta invitación. Me estabas contando que eres nutrióloga y eres especialista en diabetes, pero aparte de eso, eres especialista en psicología de la alimentación. Estoy en lo correcto. Y también eres health coach. Pues muchas gracias por estar aquí. Gracias por aceptar la invitación. No, pues gracias a ustedes por haber pensado en mí y por invitarme. Estoy feliz de estar aquí. Gracias. Oye, qué importante es en la actualidad, creo que ya desde hace varios años, pero sobre todo en la actualidad con tantos cambios que hemos tenido en nuestra vida, sobre todo a raíz de la pandemia, donde las cosas cambiaron mucho. Qué importante es reforzar el tema de la glucosa, la diabetes, qué pasa ahí con nuestro cuerpo. Siento que a veces no la entendemos muy bien y me gustaría que nos ayudarás a entender un poco más cómo es que se presenta la diabetes, qué onda con la glucosa, por qué de pronto la vemos como el enemigo a vencer. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo y la glucosa? Pues mira, creo que tocas un tema bien importante. Yo cuando veo un paciente con diabetes, antes que otra cosa le digo, a ver, ¿para ti qué es? ¿Qué es lo que entiendes? Porque creo que sí los pacientes están perdidos. Les dicen, tienes diabetes, pero no entienden ni qué pasa en su cuerpo. Y si tú quieres que el paciente se cuide, tienes que entender, ¿no? Tienes que entender qué pasa en el cuerpo de cada persona, ¿no? Yo lo que les explico es que hay tres tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune, que tu propio cuerpo ataca las células que producen insulina, que son las células beta que están adentro del páncreas. Y el único tratamiento es insulina, ya sea con jeringa, con microinfusora, pero bueno, te tienes que aplicar únicamente insulina. Está la diabetes tipo 2, que da a la mayoría de la población en México, que está asociado al sobrepeso, a la obesidad. También tenemos una carga genética por ser mexicanos. Entonces, sí, esta parte del sedentarismo, perdón, también del estilo de vida que tenemos, pues nos ha hecho estar más propensos, y creo que a raíz de la pandemia, ¿no? El que hemos estado, pues a lo mejor trabajando desde casa, moviéndonos menos, pues nos ha hecho que cada vez estemos más propensos al tema de la diabetes. Y el tipo 3, que es la diabetes gestacional, que da durante el embarazo. Cuando el bebé nace, se quita, pero sí se ha visto que a la larga se convierte en una diabetes tipo 2. O sea, se convierte en una condicionante. Puede ser que el bebé nace y la mamá se recupera de ese tipo de diabetes, pero a la larga puede generar diabetes tipo 2. Exacto. Se ha visto en estudios que a los 5 años la mamá puede debutar con diabetes tipo 2. Por eso, en el momento que nace el bebé, se tiene que ir haciendo un seguimiento con la mamá, año con año, para que la glucosa, pues veamos cómo se va manteniendo. ¿Cuánto es en la actualidad? Porque déjame decirte que yo este tema de la diabetes lo tengo repasado desde hace varios años, y en la actualidad se manejaba mucho el 80 a 120, es lo que debíamos de tener de glucosa, pero creo que eso con la investigación ahí se ha ido modificando. Actualmente, ¿cuáles deben de ser los niveles de glucosa en sangre que debemos de tener? Pues mira, en ayunas es un nivel que tenemos que manejar y después de comer es otro, porque la glucosa se va a comportar un poco diferente cuando comes. Pero antes justo lo manejaban de 80 a 120, pero veían que los pacientes de repente decían, bueno, tengo 140, no estoy tan mal, o tengo 180, como que empezaron a ser un poco laxos con el cuidado. Lo que sugirió la Asociación Americana de Diabetes, que es LADA, es que los rangos sean de 70 a 100 para que haya un mejor control. Y después de comidas, o sea, se cuenta después del primer alimento, cuentas dos horas y tiene que estar menor o igual a 140. Ok, o sea, cuando comemos, sí puede subir. Sí, la glucosa puede subir un poquito más, porque hay efecto del alimento. También hay muchas guías que la manejan a 180, la ADA sugiere a 140, porque se ha visto que arriba de 180 el riñón empieza a filtrar glucosa por la orina. Ok, entonces sin eso no lo cuidamos, pues a la larga hay una falla renal. ¿Son efectivas estas pruebas, estas glucometrías de tiras? O sea, ¿podría yo hacérmela así? O sea, como que desayuno y a las dos horas me hago esa prueba, tendría que estar por debajo de 140 y así podría yo comenzar de una manera práctica y sencilla a medir mi glucosa en sangre? Pues mira, sí se podría, pero está difícil que todas las personas compren un glucómetro, o sea, a lo mejor no lo necesitas. Lo más efectivo sería ir al laboratorio y pedir glucosa en sangre, que la sacan directo de la vena, y ahí tiene que estar entre 70 y 99. Ok. Si están en 101, 102, hay que estar verificando, pero eso es nada más la glucosa del momento. Algo que funciona mucho es medir la hemoglobina glucosilada. Ese es el promedio de la glucosa en tres meses. O sea, yo les explico es qué tanta glucosa se le pega al glóbulo rojo en tres meses. No es como el examen del trimestre, ¿no? Para ver cómo se comportó la glucosa. Y si la glucosa está abajo de 5.6, no hay nada. Entre 5.6 y, perdón, entre 5.6 y 6.4 es prediabetes y mayor o igual a 6.5 es diabetes. Entonces, ahí pueden también ver la glucosa, ahí se promedia todo, la glucosa en ayunas, la glucosa después de comer. Eso es más efectivo que cada quien compra un glucómetro en su casa. Sí, claro. Porque estarían midiendo una. Incluso en costo, ¿no? Sí, sí, es muy caro. Ok. Ok, ok. ¿Qué tanto se involucra? Supongo que mucho, porque obviamente lo que ingerimos pues es muy importante. Aquí hemos hablado muchas veces, sobre todo en el tema de cuidado integral de la salud, pues hablamos desde luego de movimiento, ejercicio, pero también el tema mental, pero también el tema de alimentación. Y siempre le hemos dado un gran peso al tema de la alimentación, incluso para bajar de peso, tener cuadritos, todo este tipo de cosas que a veces queremos en la vida, pues entonces le damos mucho peso al tema de la alimentación. ¿Qué tanto tiene que ver la alimentación con el control de la glucosa? Muchísimo. ¿Por qué? Porque los carbohidratos alteran directamente la glucosa. Ok. Entonces, si nosotros llevamos una dieta alta en carbohidratos, pues la probabilidad de que la glucosa esté arriba de las metas, pues es muy alta. No quiere decir que no podemos consumir carbohidratos, pero sí tiene que ser cierta cantidad y cierto tipo de carbohidratos. No es lo mismo, yo siempre expongo este ejemplo, el plátano, ¿no? El plátano es un alimento de alto índice glucémico que va a disparar muy rápido la glucosa contra a lo mejor una manzana, una taza de fresas. Las dos son frutas, pero una vela va a armar la glucosa que la otra. Ok, ok. Ahora que mencionabas a uno de los macros que es los carbohidratos, ¿existe alguna diferencia? Porque es algo que también varios pacientes han preguntado y hemos escuchado mucho en redes sociales, como que el orden de los alimentos, el orden en el que consumimos los macros, los carbohidratos, o sea, tu platito completo de alimentos, el orden ayuda a controlar la glucosa. ¿Debo de comer algo primero? ¿Cómo es eso? Sí, mira, lo ideal, y aunque no tengas diabetes, ¿no? Si hay resistencia a la insulina, si cualquier persona debería de siempre empezar con la verdura y después puede ser la proteína, la grasa, los carbohidratos, pero sí empezar con la verdura para que los picos de glucosa no sean tan fuertes. Si nosotros empezamos con un plato de arroz, la glucosa se va a subir súper rápido. Si tú empiezas con una ensalada y luego el arroz, la respuesta va a ser diferente, aunque es un alimento que va a elevar un poco más la glucosa, pero sí la respuesta va a cambiar. Ok, entonces lo ideal sería que si nuestro plato saludable debe de incluir carbohidratos, que en este caso era el arroz o la pasta, en otro lado debe de tener la verdura, ¿no? La ensalada o una sopa o verduras asadas. Exactamente, y del otro lado la carne o lo que consumamos de proteína, empiezo primero por las verduras. Sí, sería ideal, o sea, y si puedes incluir más verduras, yo siempre les digo, intenta a lo mejor una sopa, si no tienes sopa, pues empezar con un platito de ensalada, porque uno te ayuda a la saciedad y también te ayuda al tema de la fibra, entonces al tener más fibra dispara menos la glucosa. Ok, ok. Y luego después de comernos la ensalada, ¿qué seguirían? ¿Los carbohidratos o la proteína? ¿O ahí ya...? No, yo ya les digo que ya, o sea, puedes comerlos juntos, ¿no? También es parte de disfrutar, ni modo que hasta el final digas, me como el arroz ya sin nada, ¿no? O me como la tortilla sin pollo, ¿no? O sea, creo que si empiezas con la verdura, está perfecto que sigas, no sé, a lo mejor un taquito de aguacate con pollito, con carne. Ok. Fíjate que eso a mí me interesa mucho, porque creo que en este extremo de querer cuidar nuestra salud y de, sobre todo también de tanta información que tenemos, por eso existe este espacio, de manera muy honesta, este espacio existe porque, pues, Medical y André se dan cuenta de que hay mucha información en las redes sociales y todo el mundo tenemos acceso a esa información, entonces la idea es acercar, pues, información de la mano de los especialistas. Se escucha mucho qué es lo que debes dejar de comer, ¿no? Y de pronto ya es, no comas nada, no tomes agua porque tiene una carga de sodio, ¿no? O no tomes de esta agua porque no tiene electrolitos, entonces ya no te dejan ninguna opción. Y, por supuesto, aquí hemos hablado mucho de que el cuidado de la salud, así como debe de ser integral, debe de ser equilibrado, siempre hacia el equilibrio. Entonces me interesa mucho esta opción que dices, pues, un taquito de aguacate, ¿no? Que, pues, incluye tortilla, ¿no? Le puedes poner el aguacate, lo combinas y entonces sabe mejor cómo podemos hacer o cuál podría ser lo ideal para que una persona pueda, porque, pues, digo, lo ideal sería ir al nutriólogo y que te dé una dieta, ¿no? Pero pensando que yo estoy en un restaurante y tengo que escoger qué comer, ¿no? ¿Cómo puedo yo saber cómo combinar mis alimentos de manera que los disfrute, que sean sabores que aparte me gusten por esta parte de la psicología de la alimentación, tener una alimentación saludable también en la mente, pero que aparte me cuide? Pues mira, aquí hay varias cosas como que según lo que ibas platicando iba yo pensando en mis respuestas. Yo siempre que atendo un paciente con diabetes, la primera respuesta es me dicen, me quitaron todos los carbohidratos. Ya no puedo comer fruta, ya no puedo comer tortilla, no puedo comer tal. Y si la diabetes es una condición con la cual van a vivir el resto de su vida. Claro. Y son personas que están enojadas, dicen que comen horrible, ya no quieren comer, porque obviamente parte de esta vida es disfrutar lo que comes, ¿no? Entonces, si te empiezan a quitar cosas, empieza a haber mucha ansiedad, empiezan a haber como este descontrol con la comida. Entonces, ¿por qué sí es importante no quitar todos los grupos de alimentos, pero sí enseñarle al paciente, no? Muchas veces para muchos médicos es más fácil decir todo esto no vas a comer en lugar de educar al paciente, no decirle a ver si puedes comer esto. Algo muy fácil que yo les digo es si tú vas a comer fuera, si tú tienes tu plato, trata que lo ideal es que la mitad de tu plato sean verduras, no? Si vas a un lugar que son guisados y hay nopales, pues te intentas servir la mitad de tu plato que sean nopales. Si hay pollo en tinga, pues te sirves pollo en tinga. Y si hay arroz o pasta o tostadas o salmas, te las puedes servir también. Ok. O sea, pero un buen tip es que sí trates que la mitad de tu plato sean verduras, porque eso va a controlar la respuesta de la glucosa. Ok. ¿No? Entonces ya lo que haya de guisado, bueno, siempre evitar el mole, frito, café de empanizado que puedan alterar un poco la glucosa. ¿Qué hay de estas comidas? Si me voy a ir a ese lado oscuro de la alimentación que nos gusta mucho, ¿qué hay con esta, los taquitos, el, ya sabes, los taquitos de puesto? Sí, sí, sí. Las gorditas de la calle, estas cosas que son muy ricas de nuestra dieta tradicional mexicana. ¿Podemos, no podemos? Hablando de prevenir diabetes, ¿no? Hablando de controlar la glucosa, de no generarle estos picos de glucosa a nuestro cuerpo. ¿Podemos? ¿Cuál sería tu recomendación? Obviamente, y siempre lo hemos dicho aquí, cada paciente es individual. Para eso se requiere de una personalización de la dieta, ¿no? Pero de manera general, cada cuánto, o nos darías como una opción de, a ver, sí, pero con agua, por ejemplo, ¿no? O sea, eviten el refresco, ¿no? O sí, pero acompáñenlo de un plato de verdura. ¿Cómo podríamos nosotros hacer esa combinación para los que somos adictos a los tacos, por ejemplo? Claro, digo algo que trabajo mucho en esta parte de psicología y la alimentación, es que si tú prohíbes algo, se vuelve más deseado, ¿no? Si les digo, no puedes ir a los tacos, te va a oler a tacos 15 cuadras atrás, ¿no? Entonces, si tú aprendes, como platicabas mucho al principio, que esto es el balance y que esto es la vida y saber integrar y por qué vas a vivir con diabetes el resto de tu vida, es, puede ir a los tacos, pero a lo mejor si hay tortilla de harina o de maíz, elegir la de maíz. Si hay puros jugos y refrescos, pues a lo mejor si ya sabes que vas a ir, pues tráete tu botella de agua, ¿no? Evitar los jugos y refrescos, pues quesos, si van a subir mucho la glucosa, pero con pequeñitos cambios puede ayudar, ¿no? ¿Qué puedo hacer si pido, no sé, a lo mejor taco de algo frito, pues algo que no sea frito? Ok. ¿No? La salsa, por ejemplo, trae verdura. Entonces a veces me dicen, es que si voy a los tacos, ¿de dónde saco verdura? Pues puedes pedir nopalitos, puedes pedir cebolla o la misma salsa es verdura. Sí, claro. Ok. Entonces ahí tenemos, como que siempre nos han enseñado que la verdura casi que viene o en ensalada o en sopa, pero nadie sabe que también la salsa puede contar. ¿Y estás de acuerdo que tiene mucho que ver otra vez con esta parte del equilibrio de, pues tampoco vayas todos los días a los tacos, ¿no? O sea, vamos a darnos esos gustos que tienen mucho que ver con la parte psicológica de darnos estos premios porque hemos logrado, pues a lo mejor cuidar nuestra alimentación durante toda la semana, etcétera. ¿Eso también funcionaría? Pues mira, yo también el tema de los premios, yo tengo dos hijos chiquitos y es algo que les explico mucho, que al final no es ver la comida como un premio, sino es algo que te nutre. Ok. Entonces si tú dices, me voy a portar súper bien porque el fin de semana la voy a poder romper, ¿no? La dieta, entonces se genera una mala relación con la comida. Ok. Y muchas veces cuando tienes la exposición a la comida, no escuchas a tu cuerpo. En lugar de comerte tres tacos, como piensan, hoy la voy a romper, a lo mejor se comen cinco, seis, siete tacos. Quince. Sí o más, ¿no? Pero si tú dices, me lo puedo, me puedo, yo trabajo mucho con este tema de alimentación intuitiva. Entonces si tú dices, yo hoy con dos tacos estoy satisfecho, está bien. Ok. Pero no pensar, me voy a restringir en la semana para el sábado echarme quince tacos. Es que sí, sí pasa, sí le pasa mucho. Eso seguramente quien nos escucha se puede identificar muchísimo en que de pronto te cuidas, pues, toda la semana, ¿no? Pasa al gimnasio, cumples con tus dietas, tu proteína, etcétera. Al cabo que el sábado, pues, me voy a pedir. Sí, tengo la oportunidad. Pero entonces ya no se convierte en un, sí, en tres taquitos más mi ensalada, ¿no? Sino, pues, como hoy es el día que me lo permito, pues, me como diez. Porque como sé que los voy a volver a disfrutar hasta dentro de ocho días, o sea, este tipo de alimentación la voy a tener hasta dentro de ocho días. Sí, aprovecha. Pues, para que me dure el recuerdo toda la semana, ¿no? Sí, 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 claro que sí puede pasar. Sí, porque este es como un síndrome de la última cena. Le dicen que si tú ya sabes que mañana no los vas a comer, hoy te vas a atascar el alimento que sea, la pizza, los tacos, el pastel. Pero si tú sabes que mañana lo vas a comer, hoy vas a ir a los tacos y vas a comer más tranquilo porque mañana los puedes comer. Claro. Y pasado, a mí me dicen, me espero el sábado, si quieres cenar tacos, cena un martes tacos. Claro. Pero de manera intuitiva. Y eso ayuda mucho a controlar la glucosa. Porque si nosotros nos cuidamos muchísimo entre semana y el fin de semana nos comemos 15 tacos, pues, evidentemente la glucosa. Y en muchos pacientes detectamos que la glucosa tiende a estar más alta los fines de semana. Seguro. Sí, claro que sí. ¿Cómo podrías explicarnos este tema de los picos de glucosa? Yo he escuchado muchos videos de cuiden los picos de glucosa por las mañanas. ¿Cómo es que pasa eso? Incluso como no cenen tan tarde. Yo he escuchado a lo largo de mi vida infinidad de dietas. Desde el no cenes hasta el ahora no desayunes, el ayuno intermitente hasta ahora no desayunes, hasta el desayuno es el alimento más importante del día. Entonces, come lo más que puedas en el desayuno. Yo he escuchado y he pasado por varias. ¿Qué pasa con los picos de glucosa en las mañanas? ¿Qué rollo hay ahorita con eso? Pues mira, si hay muchas corrientes, ¿no? El que dice seno temprano, hago ayuno. Yo en el tema ayuno lo trato de hacer intuitivo. Si tú dices, tengo hambre hoy a las 8 y mañana a las 10, pues comes en el momento que tienes hambre. En pacientes con diabetes hay que tener mucho cuidado porque muchos medicamentos pueden causar hipoglucemia, que es baja en la glucosa. Entonces, si hacen ayunos muy prolongados, se pueden sentir mal, se sienten débiles, temblorosos. Entonces, siempre en pacientes con diabetes hay que personalizarlo mucho. No cualquiera puede decir, hoy decido que a 24 horas no como, porque tienen ciertos medicamentos que actúan aunque no coman, ¿no? O sea, siguen en su cuerpo. Y algo que es importante es, en las mañanas tenemos el efecto del cortisol, que es una hormona que también eleva la glucosa. Entonces, en la mañana tiende a haber como este piquito de que se suba un poco más la glucosa versus el resto del día, ¿no? Pero, eso pasa en cualquier persona, aunque no tenga diabetes, se va a subir esta hormona. Pero, ¿estos picos cómo se da más? Si, por ejemplo, un paciente vemos que come todo el día, pues todo el día está su páncreas soltando un poquito de insulina, ¿no? Y entonces empieza a haber estos picos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues a lo mejor en pacientes con diabetes hacer menos comidas en el día, ¿no? Eso puede ayudar. Si nosotros comemos muchas veces que antes decían, come cinco veces, seis veces. Pues seis veces hay picos de, las veces que comas son las veces que van a haber picos. Entonces, muchas veces, a veces, comer cuatro o tres veces ayuda más que cinco o seis veces en el día. Ayúdame a entender mejor, ¿son picos de glucosa o picos de insulina lo que medimos? Obviamente sé que están relacionados uno con otro, pero ¿qué es lo que realmente medimos? Los picos de glucosa. Ok. Los picos de insulina también se van a dar, pero eso también se da en resistencia a la insulina. Ok. Y en diabetes es un poco particular porque si es diabetes tipo uno, como no produces insulina, no van a haber picos de insulina. Ok, ok. Habíamos hablado mucho del cortisol, la verdad, sí, desde los efectos, sobre todo en el estado de ánimo, en la ansiedad, ¿no? Pero no en el tema de glucosa, que evidentemente lo que hemos aprendido, ya tú me desmentirás, es que cuando amanece, ¿no? Pues entonces nuestro cuerpo libera cortisol como para decir que es incluso algo que tiene que ver con el día, con la mañana. Sí, con el ciclo circadiano, con el descanso. Exacto, que tu cuerpo lo entiende y entonces se activa el cortisol y el cortisol activa la glucosa, supongo, para que tengas energía para iniciar el día. Y ahí es donde tenemos el primer pico. Sí, muchas veces en muchos sensores de glucosa que yo veo en pacientes, se ve que están dormidos y de repente se ve un piquito y es porque ya despertaron. Simplemente por despertar la glucosa se empieza a subir, justo porque el cuerpo ya sabe que tienes que empezar, ¿no? La actividad a lo mejor no sabe que te vas a quedar en el celular o que te vas a poner a ver la tele, ¿no? Como que el cuerpo ya está listo para empezar. Ok, ok. ¿Existe una dieta, digamos, más adecuada para el control de la glucosa? Hablando de estas corrientes que tenemos actualmente de ayuno intermitente, de la dieta keto, la dieta cetogénica. Yo he escuchado que se la recomiendan otra vez. Aquí siempre hablamos de lo más importante es ir con el especialista porque a pesar de que si habemos dos personas con diabetes, podemos tener dos situaciones completamente distintas y tiene que ser personalizado. Pero pues al final esa información ya está corriendo en las redes sociales, ¿no? Como dicen, a lo mejor para controlar la glucosa es la dieta tal, ¿no? ¿Realmente podríamos hablar de que alguna de estas nos funciona mejor a las personas que no tienen diabetes? ¿Comenzar con estos, con estos tipos de dietas para controlar la glucosa? Mira, yo no soy nada pro dietas muy restrictivas, por lo que te platicaba el tema de la ansiedad, que si nosotros restringimos, entonces vas a querer más un alimento y van a haber ciertos atracones por ese alimento, ¿no? Si tú normalizas un poco más la comida, tu cuerpo y tu cerebro están más tranquilos con ese alimento. Ok. Eso es lo que he aprendido yo conmigo y con mis pacientes. Pero algo que también se me hace importante es como que siempre nos vamos a restringir, Como que la mentalidad de todos es, ¿qué como menos? ¿Qué hago para, no? Consumir menos carbohidratos, para hacer el ayuno más largo. Y yo siempre les digo, es que no se vayan solo a la comida, sino piensa en que tienes que estar activo todos los días. Piensa en cómo duermes, si tu sueño es reparador. Piensa en qué nivel de estrés estás, porque el estrés de todo el día eleva la glucosa, ¿no? Piensa qué tanta cafeína consumes, porque la cafeína también eleva el cortisol y eleva la glucosa. Como que ver todo lo que envuelve a la persona y no solo decir, ¿qué más le voy a quitar a esta persona para que cuide su glucosa? ¿O qué más le voy a restringir para que no le dé diabetes a la larga? O sea, creo que no, o sea, si a mí me preguntaran, para mí lo más importante no es la comida, sino es todo lo que rodea a la persona. Es que creo que hemos, no sé si hemos descubierto o yo lo voy descubriendo, pero pues es que todo lo que nos rodea y todo nuestro entorno puede estar involucrado en, pues, el funcionamiento de nuestro cuerpo. Ya no solamente hablar de la glucosa, sino todas las sustancias que nuestro cuerpo libera que son necesarias, porque igual estas hormonas son necesarias para vivir. Sí, sí, para otras cosas. Claro, pero de pronto no tenemos idea de cómo pueden afectarnos con lo demás que hacemos, ¿no? Entonces, tienes razón, es algo como más integral. Y me gusta la idea de la alimentación intuitiva. O sea, sí creo que acompañado de un especialista, tener como bien claro qué es lo que podríamos comer o de qué sí podríamos restringirnos por ciertos momentos. No, como tener esta facilidad de poder ir al refrigerador y decidir, que a veces eso es bien complicado, ¿no? Llegar al refrigerador y decir, no, en la puerta del refri tengo que sí y que no puedo comer, ¿no? Y de pronto ahora el refri, pues, no hay nada de lo que yo puedo comer y entonces se convierte en esta relación negativa con la comida. Y eso justamente me lleva a hablar del tabú que hay de las personas con diabetes, ¿sabes? Porque dices ahorita, de pronto nos podemos centrar a ver qué le voy a restringir a este paciente para que no eleve su glucosa, ¿no? Cuando está a lo mejor en prediabetes o en resistencia a la insulina, en lugar de ver a la persona como algo integral, ¿no? Como un ser que tiene muchas cosas que cumplir desde su parte mental, desde su trabajo, etcétera, etcétera. Porque sí creo que hay un tabú grande en el tema de relacionar la diabetes con una persona que no se cuida, como la obesidad, ¿no? Que todos o la mayoría tenemos esa imagen de una persona con obesidad es una persona que no quiere, ¿no? Sí, sí, claro. Como ya lleva mucho tiempo así, ¿cómo es posible que no baje de peso, no? Cuando hay todo un alrededor que hacen que una persona tenga obesidad y no nada más es no tengo ganas de hacer ejercicio y de cuidarme en la dieta, ¿no? ¿Crees que pasa eso mismo con las personas con diabetes? Pues sí, pues justo te quiero platicar algo. Yo siempre les platico que vivo con diabetes tipo 1. Tengo ya casi 36 años, llevo 26 años viviendo con diabetes tipo 1. Y siempre que lo platico, la gente se sorprende. Me dicen, ¿tú tienes diabetes? Y yo pienso, pues no sé cómo se imaginan a una persona con diabetes, ¿no? O sea, que puede ser cualquier persona con la que estés podría tener diabetes, ¿no? Diabetes tipo 1, diabetes gestacional, diabetes tipo 2. Yo empecé a los 10 años con el diagnóstico. Uso microinfusora de insulina, que la traigo aquí, conectada todo el tiempo. Uso sensor de monitoreo continuo. Todo el tiempo está midiendo mi glucosa y me va mandando diferentes dosis de insulina. De manera automatizada. O sea, detecta un nivel de glucosa y dice, necesitamos insulina. Exacto. Y yo cada vez que como, tengo que ir contando los carbohidratos y poner la cantidad de carbohidratos que como y ya el aparato lo calcula. Ok. Mucho tiempo usé también y también de repente uso plumas de insulina, uso el sensor que a lo mejor has visto con varios pacientes que se escanean con el celular. Y al final, mucho lo que yo he intentado es que la gente vea que puede llevar un estilo de vida perfectamente normal. Ok. Yo tuve dos embarazos perfectos. Mis dos hijos están perfectos. Sí me he cuidado mucho, pero porque al final he visto que si tú cuidas la calidad de los alimentos, si cuidas el ejercicio, si cuidas el estrés, si cuidas toda esta parte, pues puedes llegar a ser una persona igual de sana. O sea, al igual que si no tuvieras diabetes, ¿no? O hasta más, porque te cuidas más, ¿no? O sea, eres más sana. Y, o sea, perdón por lo que voy a decir, porque tienes razón. Pues, ¿cómo nos imaginamos a una persona con diabetes? O sea, yo te veo y jamás diría yo, es una persona con diabetes. Pero entonces me hago la pregunta, pues, entonces, ¿yo qué esperaría de una persona con diabetes, no? A lo mejor estamos muy acostumbrados a ver a personas con diabetes con un mal manejo de la enfermedad. Sí, con alguna complicación. Que de alguna manera están deterioradas, etcétera, ¿no? Y por eso no nos lo imaginamos. Pero creo que es muy importante el mensaje que das como especialista y como paciente de que se puede llevar una vida, pues, aparentemente normal, ¿no? Una vida que tienes que continuar y que puedes llevar bien. Porque sí, supongo que al ser una enfermedad muy sonada, ¿no? Porque creo que es algo que ya todas las personas escuchamos por todos lados, como desde el chécate, mídete, muévete, ¿por qué? Y si no, ¿no? Está la diabetes. Y, pues, al final, la mayoría volteamos a ver a nuestro árbol genealógico a la derecha o a la izquierda. Y todos tienen algo con diabetes. Y hay personas con diabetes, ¿no? Y entonces es como algo que ya tenemos muy presente y lo ligamos mucho a personas que se descuidan o a personas que, pues, es que me lo heredaron, ¿no? Pues, es que yo ya traía el gen, ¿no? De la diabetes. Y entonces nos cuesta cuando recibimos el diagnóstico porque, pues, sentimos que, pues, al final es una de las pérdidas, ¿no? La salud creo que es una de las pérdidas más dolorosas. Y ya nos cuesta como continuar con la vida. Y me interesa mucho este mensaje sobre, digo, como paciente de que se puede tener una vida normal. Claro, que también depende. Yo siempre les digo, para mí fue a los 10 años. Fue un diagnóstico diferente cuando tienes tipo 1. Porque yo acabé en el hospital con la glucosa súper alta. Y muchas veces el diagnóstico no llega a ser así. Porque hubo cetoacidiosis diabética que ya pasaron diferentes cosas. Pero sí creo que mucho depende de las personas. Pero lo que yo he visto más en la consulta, por lo cual me encanta dar las consultas para pacientes con diabetes, porque digo, bueno, creo que Dios me puso en este camino y si puedo enseñarles desde mi vivencia, creo que puede ayudar. Y trabajo con muchos médicos que me dicen, es que tú eres la indicada. Tú le vas a enseñar, tú le vas a explicar. Y qué mejor que lo escuchen de ti. Pero sí creo que es mucho educar, ¿no? Porque llegan aterrados. Porque me dio diabetes y ya me voy a morir como el vecino. O ya me voy a quedar ciego. O ya me voy a, me van a quitar. Me van a cortar partes, ¿no? Porque la amputación es una de las complicaciones. Claro. Entonces yo lo que les digo es, uno, lo que platicábamos de qué es la diabetes, explicarles qué es y también preguntarles cómo ha sido para ti el diagnóstico. ¿Cómo ha sido para ti el vivir con diabetes? Porque eso es todo, todo una historia, ¿no? O sea, sí, sí crees que tu diagnóstico es lo que te impulsó al tema de nutrición y especializarte en el tema de diabetes. Sí, sí. De diabetes. ¡Ay, qué padre! Yo estaba muy chica, tenía 10 años, pero siempre dije, o voy a ser doctora o algo que tenga que ver con el tema de la diabetes. Claro, y creo que tienes mucha, o sea, eso te da empatía. Justo, la verdad es que no, yo nunca me había detenido a preguntarle a un paciente cómo tomaste el diagnóstico. O sea, cómo, porque a veces, sobre todo en el área de la salud, lo podemos como obviar, ¿sabes? Es como tenemos tantos pacientes con diabetes que... Sí, claro, pero nadie se pone de ese lado, ¿no? Como que al final, siempre el que tú muestres empatía, que digan, vive con lo mismo que yo, pues ya te pone en el mismo nivel que el paciente. Que lo entiendes, que entendió cuando eligieron, vives con diabetes, que se te cierra el mundo y dices, ¿y ahora qué demonios va a pasar? Y te vas dando cuenta que la vida sigue y que todos se deberían de cuidar como alguien que vive con diabetes. ¿No? Hacer ejercicio, cuidar lo que comen, ¿no? O sea, todo eso no es que tú porque tienes diabetes, sino todos deberían de ser y actuar de esa manera. Dormir bien, comer bien, estar hidratado, no consumir tanto alcohol, ¿no? No solo el que vive con diabetes. Sí, sí, sí. Si lleváramos esa, esa, si lleváramos la dieta del diabético, ¿no? Seguramente podríamos tener menos riesgo justamente de tener diabetes. Claro, pero la gente piensa como tú sí tienes, tú sí tienes que cuidar, ¿no? Sí, tú sí cuidar. Y como yo no tengo nada, yo no me cuido. Hay mucha diferencia entre el tipo de diabetes que tú tienes, que es diabetes tipo 1, versus el diabetes tipo 2. Ya nos explicaste las diferencias de su origen, ¿no? Pero ya cuando la tenemos, los cuidados son diferentes. Sí, abismales. O sea, sí, yo les digo, la diabetes tipo 2 es una probadita del tipo 1. ¿En serio? Como no produces insulina, tú te la tienes que inyectar. Ya sea con jeringa, la saques directo del frasco, que uses pluma, que la trae ya precargada, o que utilices microinfusora de insulina. Pero lo que tratamos de hacer es semejar el funcionamiento del páncreas, ¿no? ¿Cómo liberaría insulina en cada cuerpo? Entonces, es todo un tema lograr encontrar la cantidad. Hay veces que a lo mejor utilizas una cantidad de insulina, pero hace más calor, entonces te dieron hipoglucemias, o se subió, o tuviste más estrés. O en el tema de las mujeres, ¿no? Que viene el periodo, entonces la glucosa se altera. Entonces, y que yo siempre les digo, la glucosa nunca es igual todos los días. Tú puedes desayunar hoy lo mismo y mañana también, la glucosa nunca va a estar igual. ¡Wow! Nunca. Nos hablabas de que no tuviste ningún problema para tus embarazos. Las mujeres con diabetes tipo 2, que ahora nos dices que son diferentes en el tratamiento, ¿también pueden lograr esto sin ningún problema? Claro. Yo atiendo muchos pacientes con diabetes gestacional. O sea, al final, si tú tienes diabetes tipo 1, como fue mi caso, siempre tienes diabetes tipo 1. Si empezaste diabetes tipo 2 y te embarazaste, siempre tuviste diabetes tipo 2. Claro. Las personas que en la semana 24 y 28 es cuando se hace la curva de tolerancia oral a la glucosa para el embarazo, o sea, ahí se detecta diabetes gestacional, pues ya empiezan desde ahí el diagnóstico. Pero no hay ningún problema. O sea, lo que sí se tiene que cuidar es mucho los niveles de glucosa, muchísimo. Sí se tiene que acudir con algún uterólogo especialista en diabetes, con un endocrinólogo, y eso ayuda a que el bebé pueda crecer normalmente y no sean bebés que nazcan muy grandes o que tengan muchísimo líquido amniótico. O sea, hay ciertas complicaciones que pueden pasar si la mamá no se cuida. Pero si la mamá se cuida, no hay ningún problema. O sea, sí es mucho cuidado, pero mis embarazos fueron parto natural, no hubo ninguna complicación. Creo que es muy importante que hablemos de este tema. O sea, así como hablamos de la prevención, de cómo controlar la glucosa, enfocarnos también a todo este tema emocional y mental que rodea al paciente, que de pronto puede recibir el diagnóstico. Cada vez lo recibimos más jóvenes. O sea, cada vez tenemos diabetes más jóvenes. Entonces, que lo podamos entender, que no se vuelva tampoco como algo común, sabes, como al cabo que sí se puede, al cabo que la vida la voy a continuar normal, sino sí teniendo esta esperanza de, ok, ya tienes esta enfermedad, vamos a poder continuar con tu vida de manera normal. Eso me parece muy, muy importante. Para irnos encaminando hacia la conclusión, doctora, quiero desde luego agradecerte todo este tiempo, pero me gustaría mucho que pudiéramos hablar al público, que le pudiéramos dar cinco alimentos que consideramos a veces prohibidos. cinco alimentos que a veces dicen como, pero ni se te ocurra, ¿no? Que tenemos en el imaginario colectivo que no podemos consumir, porque sobre todo si quieres tener una vida fit, que no los puedes consumir, pero realmente sí, con este equilibrio que ya nos explicaste. Y los cinco, que tú sí dirías estos, hablando desde luego desde la psicología de la alimentación y la alimentación intuitiva, o sea, tú decides al final, pero esto sí yo te recomendaría lo menos que puedas y si puedes eliminarlos, mejor estos no. A ver, creo que sí eliminar un alimento ya para siempre es rudo, porque hay esta parte que genera mucha ansiedad y en el momento que les dan el diagnóstico, empiezan atracones por el azúcar. Como les dicen, a partir de mañana ya no vas a consumir, se comen todo lo que pueden de azúcar. Entonces sí creo que ir hacia ese lado no es el mejor camino, ¿no? Ciertos médicos y ciertos profesionales se van por ahí, pero yo como paciente creo que para mí no fue el mejor camino. Lo viví también por ahí y definitivamente no me llevó a ningún lugar. A ver, mucho son los carbohidratos, porque son los que van a alterar la glucosa, pero no quiere decir que no los van a consumir. O sea, sí tener cuidado con las porciones de fruta, porque el hombre dice, bueno, pedí en la calle el litro de fruta. Sí, la fruta es muy buena, pero si te comes un litro de piña, pues va a alterar la glucosa. O sea, yo, más que decir los alimentos, que sí sería tener más cuidado con los carbohidratos, también mucho en la diabetes son las porciones, porque una taza de fresa no va a pasar nada, pero si te comes tres tazas de fresa, probablemente la glucosa está en 220, porque es la porción. Y lo que platicamos mucho, que incluyan siempre verduras. No es que los taquitos los vamos a quitar. Si quieres ir a los tacos, pues a lo mejor camino a los tacos, te comes unos pepinos o jícamas o algo de verdura. Si tienes una comida y va a haber pizza, a lo mejor no puedes cambiar el menú, pero sí puedes cambiar lo que vas a comer camino al lugar. Ok. O a lo mejor tomar refresco y tomar agua. Ok, más bien como hacer estas combinaciones saludables. Sí, que decir estos alimentos, ni los huelas. Ok. Porque no sirve de nada. ¿Qué hay con los refrescos cero, los refrescos light y los refrescos, digamos, ¿cómo los pedimos en el restaurante? Me traes este, pero que sean como el normal, como el regular le llaman. Ajá. El regular, el light y el cero. ¿Sí están bien? ¿No están bien? A ver, lo que se ha visto es que si el consumo de edulcorantes hace que tu cuerpo libere insulina, si hay resistencia a la insulina, tu cuerpo va a liberar insulina, que ese es otro tema, ¿no? Que ese es el primer camino hacia la diabetes. Ok. Para no confundirlos, pero en ese caso sí hay liberación de insulina. Sí hay que tener cuidado porque además generan dependencia, porque mucha gente dice, al quitarme el sabor dulce, entonces me tomo tres cocas light en el día. O sea, como que suplen algunos alimentos por este líquido que les sabe dulce. Como buscan el sabor dulce, dicen el refresco light. Ok. Entonces, todo con balance. Si se te antoja un día en una comida una coca light, no pasa nada, pero que no sea tu bebida de hidratación. Claro. ¿No? O sea, sí siempre irnos hacia lo más natural, hacia el agua, agua de limón, agua de jamaica, pero si un día vas a los taquitos y vives con diabetes, y definitivamente, o coca cero o coca light, los dos tienen edulcorantes, no van a elevar la glucosa. Así que hay gente que prefiere más el cero, que es el sabor a la convencional, a la regular, y la light es un poco más dulce. Ok. Pero el Sprite cero, todos esos, no hay tema con la glucosa. Ok. De acuerdo. Doctora, quiero agradecerte muchísimo por este espacio, por el tiempo que nos dedican. Por habernos contado tu historia, que me parece algo que le suma muchísimo a lo que tú haces como especialista. Creo que eso le suma muchísimo porque hablas desde la experiencia. Entonces, tú decías, pues para mí, el tema de la restricción total, pues no funciona. Eso creo que le suma muchísimo. Quiero de verdad agradecerte porque para nosotros en Innovate con Medical es un honor tener especialistas pues con toda la preparación que tú tienes y con toda la disposición de educar a la población y a tener información verídica. No, pues muchas gracias. Yo muy feliz de compartir mi historia. Siempre dije, bueno, no entendía por qué me había tocado a mí vivir esto, pero dije, bueno, si tengo un para qué, lo voy a seguir haciendo. Así que muchas gracias. Y sin duda nos vamos a ver seguro en otro episodio. Espero que nos aceptes la invitación en otro episodio porque al final el tema de nutrición es básico en el cuidado de la salud y eso es de lo que va este podcast. Entonces, pues yo espero que nos aceptes después otra invitación. Si quisiéramos tener alguna consulta contigo, si quisiéramos encontrarte en las redes sociales, ¿te sabes tus redes sociales? Sí, sí. Tengo Instagram que es el que más uso. Ok. Es arroba nutrióloga punto mayalen con y punto y barrola. Un poco complicado. Ok. Para los que nos están escuchando es arroba nutrióloga punto mayalen con y punto y barrola. Perfecto. Esas son mis redes sociales. Y para los que nos están viendo, pues aquí están apareciendo, los que nos están viendo a través de YouTube, aquí están apareciendo para que vayan y la busquen. Esa es la principal red donde te pueden buscar. Sí, sí, sí. Perfecto. Y subo mucho contenido también de mi día a día, ¿no? O sea, lo que hago yo cuando me mido la glucosa. O sea, un poco compartir mi vida del diario con diabetes. Está padre porque así el paciente se puede identificar incluso emocional y mentalmente tiene un impacto diferente, ¿no? Como a la nutróloga que aparte pues sabe, porque lo estudió, lo vive y entonces puedo aprender un poco más. Sí, mucha gente llega así, ¿no? Te seguí en Instagram y veo que vives con diabetes y me acaban de diagnosticar y quiero que tú me veas. Perfecto. Pues ya saben, si ustedes tienen por ahí alguna duda, quieren, no sé, comenzar a cuidar su dieta para controlar su glucosa o si ya están diagnosticados o cualquier cosa, pueden acercarse por aquí a tus redes sociales. En el caso de nosotros, ya saben que pueden encontrar a MSG en Medical Group oficial en todas sus redes sociales, así los encuentran. También André Productos los pueden encontrar así como André Productos en todas las redes sociales y no olviden que Innovate con Medical también ya está en Instagram y YouTube, así como Innovate con Medical también nos pueden seguir por ahí en YouTube y en Instagram. Así es que, pues creo que eso sería todo por este episodio. Recuerden lo que siempre les digo por acá, que ningún podcast ni ningún video sustituye la cita con su especialista. Nos vemos en el siguiente episodio. Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales arroba Medical Group Oficial y en nuestro canal de YouTube arroba Medical Corporation Group. No olvides suscribirte y darle click a la campanita para enterarte de nuevos episodios. Te recordamos que este podcast está hecho en colaboración con André Productos Desechables y puedes encontrarlos en redes como arroba andréproductos. El contenido de este podcast o video no pretende sustituir la consulta con tu médico. No se debe considerar como consejo médico y no tiene tal finalidad. Producido por Medical Corporation Group y André Productos Desechables.